¡Au! Esto no va bien, definitivamente. ¡Roxy! ¡Gómez! ¿Estáis aquí? Hoy no es mi día. ¡Au! 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 ¡No! ¡Adversarios! ¡Rendíos! ¡Mi reino de cristal os absorberá! Pues si no te importa, paso. ¡Gómez! ¡Garaflátano! ¡Vamos a ver quién maneja mejor el bastón! Gracias, Roxy. ¡Vamos! ¡Hay que largarse de aquí! Si llegamos al ascensor de lava, escaparemos del rey mono. ¡Roxy! ¡Mira! ¡Tu bastón! ¡Se ha arreglado! Esperemos que consiga guiar a Matt hasta aquí. ¡A ver! ¡No sirve de nada! ¡Esconderos! ¡Roxy! ¡Ayúdame! ¡Gómez! ¡Serás mi esclavo! ¡Por favor! ¡No! ¡Suéltale! ¡No! ¡Come! ¡Ah! ¡Oh! ¿Ah? ¿Gómez? ¡Matt! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Mío! ¡Bienvenido al reino de cristal! ¡Vuelve aquí, villano pulgoso! ¡Gracias!